¿Detective? Aguardiente ¡Detective Aguardiente! Me gusta no serán resueltas Ahora en mi paz siempre es solución Un misterio sin una conclusión Mucha base es la presión fernendoza Yo pude un callo en el chacapé La hueleña Si un gran destino fue El destino aguante cero La cantación de un ladrón Me pasaba eso El sol y ya Yo era un perdedor Los pulmones de su oficina Enciendro la gente de dirección Tiempo feo, blanco y barricón Me han venido bien investigando Pero es el malo que no sospechó Fue otro borracho que disparó Y el destino amanecero Y el destino Tu tapas fue a un ladrón Tu tapas estaba en mi sol y ya Yo era un perdedor Me gusta no serán resueltas Ahora en mi paz siempre es solución Un misterio sin una conclusión De la puerta que está perdiendo ya De la libertad del santa fe De la bohemia Se cree que el frío muere De la esquina de agua en el cielo Se trajo y a un ladrón Ya pasaba el solitario De la puerta que está perdiendo Si va Hay otros regalos también, no? Hay unos afiches del toque de hoy ¿Quién quiere un afiche? ¿Quién quiere para que lo pongan en la casa? ¿Por qué esa mierda? Nos matamos por esa mierda Acá hay otros afiches que son la oportunidad para anunciar que dentro de 8, el próximo sábado Vamos a estar tocando en la Roma Records con Figueroa Pues somos nosotros, evidentemente Fataki y su madre Para que se guarden el recuerdo, muchachos Que apoyen la causa Si les gustó el toque, díganle a los parceros que caigan en 8 días Vamos a seguir con otro tema más punkero Pero ya que me da la cabeza Vamos con... ¿Quién quiere ser mierda? ¿Quién quiere ser mierda? ¿Quién quiere ser rique? ¿Quién quiere ser mierda? ¿Quién quiere ser mierda? ¿Quién quiere ser mierda? Se traigan a mí No, 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 no No, 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 no Esto sí El día comenzará a anochecer Me voy al que abrir, pero a buscar qué hacer Su caos, mi chorrible en su ciudad Me hagan un árbol y ya puedes lograr No puedo descartar de tu amor No puedo descartar de tu amor La creciente tuvo su transformación Espera con violencia con excitación Hoy dicen que el rock and roll murió No tiene chapinero con inspiración No puedo descartar de tu amor 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 Vuelvo a estar, solo en este lugar Estoy seguro de que me podré comprar Vuelvo a ver, y todo un año otra vez El cuerpo inmóvil que se va a tener que joder Que se va a tener que joder Vuelvo a estar, vivo a escondido, no puedo hacer Lo que he cometido, no puedo creer Y en mi paz incendia, todo lo puede suceder Imaginé, desde Santa Isabel Ciudad Ponte se hizo oscuro el atardecer Al cruzar, un daño del lugar Y el brillo de este encante Percibió su gran puñal Percibió su gran puñal Vuelvo a estar, vivo a escondido, no puedo hacer Lo que he cometido, no puedo creer Y en mi paz incendia, todo lo puede suceder La, 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 la La, 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 la La, 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 la El final Sabía como escapar Alcé mi patineta a una gran velocidad Descargué todo el terror en él Y oyó un golpe seco y no se volvió a mover Y el tema no se volvió a mover Alcé mi patineta, vivo escondido, lo que no puedo hacer Lo que he cometido, no puedo creer De mi patineta, todo puede suceder Otra canción Música 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 Terminen nuestros tiempos, me necesito un nuevo alimento y ordenar la historia. Terminen nuestros tiempos, me necesito un aboramiento y ordenar la historia. Ondas destructoras, de refinas que dependen, así es movilidad. ¿Cómo cuesta tanto? No podrás creerme cuánto soportar este lugar. La historia nos ha invadido, la cordura hemos perdido, ya no existe la verdad. El poder lo he adquirido, los palacos preferidos, el papel es realidad. ¡Para la 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 la! ¡Para la 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 la! ¡Para la la la! ¡Para la la la! ¡Para la la la! Terminen nuestros tiempos, me necesito un nuevo alimento y ordenar la historia. Terminen nuestros tiempos, me necesito un nuevo alimento y ordenar la historia. No más en las religiones, con las comunicaciones. ¡Torpeza solar! No más entretenimiento, quiero más aburrimiento. Terminen nuestros tiempos, con las leakneras y ordenar la historia. ¡Para la la la! ¡Para la la la! ¡Para la la la! ¡Para la la la! Tomina juan la historia. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 Sucemos en Diciempre! A ver qué sería Los necesito Es una necesidad Chavo así en mafia rusa Voy a hacer mi mejor Versión de Camila Bueno, nos vamos aproximando Hacia el final, muchachos, muchas gracias A todos los que están por acá Espero que sigamos parchando Que va a ser Camila Mila No hay palabras sin asana Cuando alguien se desclama No tienen la firmeza De decir que no es labiala ¿De lo que estás pensando? Dime de lo que estás hablando Si siquiera escuchas Me contaste de un video exacto Quedas de Rение Mandando ilusiones Que desciendos a Curias De todas las pasaciones Para saber que todo el día es curia De una bonita es curia Mujer, Mujer, Mujer Yo no estoy pensando en la sulphuria Con el manejo mal a la libertad Esto fue la propia lucha Pero su ciudad no fue la culpa La gracia No sabés lo que me asusta Por el manejo mal a la libertad Con el manejo mal a la libertad Por eso me roba la energía Eso me pasa por estar pensando Que usted a mi me convenía Puñaladas en la espalda Cuando antes se trataba De una super reconfianza Armando el hombre Tiro, tiro, tiro Pero no destino, tiro, tiro No fue la propia lucha Pero su ciudad no fue el camino De la gracia No fue la propia lucha Por el manejo mal a la libertad No fue la propia lucha Pero su ciudad no fue la propia lucha No fue la propia lucha Por el manejo mal a la libertad ¡Por eso me roba la libertad! ¡Por el manejo mal a la libertad! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.